Tiene los temblores que tu cuerpo deja ver Sobre todo si vendo tus ojos besándote el cuello Ahora sos tan loba combativa, tan mujer Te regalo el demonio que hiciste de mi con tus besos Pienso que hay algún motivo que hace fascinar al dolor Tal vez, bienvenida al desafío, desnuda tus ojos al amanecer Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Entre los vapores que amplifican el placer Vas dejando grabado en mi piel el perfil de tu cuerpo Ahora soy tu esclavo, tu maestro, tu sensei Reina mía, presiento la espuma que suelta el momento Pienso que hay algún motivo que hace fascinar al dolor Tal vez, bienvenida al desafío, desnuda tus ojos al amanecer Mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Que entenderás el juego Mírame, 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 mírame Mírame, 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 que entenderás el juego Mírame, 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 entenderás el juego